a través de la fuerza de esta aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que ha avanzado y está saludando de mano al canciller mexicano Marcelo Drat. Lo acompaña el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dos de sus funcionarios también y además uno de un integrante del cuerpo diplomático de la cancillería mexicana. Ahí estamos viendo las imágenes.